Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, continuamos con The Last of Us, parte 2 y continuamos con nuestra protagonista. Tenemos que seguir la ruta 5, pero vamos a ver si tenemos por aquí algún enemigo, si no pues vamos a inspeccionar un poquito esta zona. ¿Vale? Que no queremos dejarnos nada atrás, ¿verdad? Para que nos mire, ahí tenemos una escalera, no sé si podremos subir por ahí, ¿vale? Que no nos pase, pues como la otra vez, que nos dejamos una zona del mapa sin inspeccionar y no podíamos volver, ¿de acuerdo? Así que por aquí en las casetas sube haber nivel de batería bajo. Últimamente siento que el control, pues, se ha deteriorado bastante la batería y no me aguanta mucho, la verdad. Y lo mismo me sucede con el de la Xbox. Me sucede exactamente igual. Vale, eh, tengo una duda, no sé si estén golpeando la escalera. Pues no cae la escalera, así que vamos directamente hacia la zona del hospital, ¿de acuerdo? Zona de cuarentena. Vale, perfecto, la verdad es que el juego me está gustando mucho, tiene obviamente sus problemas, como todo el juego. Tengo que pasar. Vale, por aquí no vas a poder pasar. Vale, pero tal vez por aquí sí puedas pasar, pero antes... Vale, por aquí capaz que sí, pero... Aquí... Ahí... Eso es esto. A ver si por aquí no tenemos nada. Vale. No sé por qué está esta zona aquí, si no hay nada por hacer. Ok, ahí hay algo, ahí se puede subir, de alguna manera se puede subir ahí. Vamos a ver. Puede que no sea por aquí, ¿no? A ver... Ok, yo creo que sé cómo es. Vale. Vale, perfecto. Y... Déjame ver. Muy bien. Vale, chaval. Ok, vamos a ver qué encontramos por aquí. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver qué encontramos. Y... Vale, vamos a cambiar. Vamos a cubrir el arma al pará. ¿Por si acaso? Vale. Perfecto. Y ahora sí. Desde aquí podemos saltar al otro lado, ¿vale? Vale. Vale, pero bueno. Perfecto. Vamos a ver... No sé por qué tenemos esto. A ver... Bajamos. Perfecto. Vamos a ver, pero... Que no haya... Que no haya... Nada... Ni nadie por aquí. ¿Vale? Ok. Eh... Eh... Perfecto. Aquí hay algo... No, 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 no. Y... No. Vale. Vamos a ver qué tenemos... No tenemos botiquín. No tenemos nada para fabricar. ¿Vale? Así que... Tenemos que lootear bien esta zona. Para ver qué encontramos. Y que podamos seguir fabricando cositas. ¿Vale? A ver... Vamos a ver... Está lleno, lleno. Mira. Perfecto. Esto me refería. Tenemos que ver bien todo esto. ¿Vale? Perfecto. Vale. Eh... Vale. Por ahí puedo salir. No, no, no. Una ventana. Pero, como te digo, quiero toda esta zona. Inspeccionar nadie. ¿Vale? Antes de... Antes de continuar... Esto parece un supermercado. ¿Vale? Aquí están las cajas de picadoras. Mira. Aquí tenemos munición. A saber cuántos lobos hay en ese hospital. Definitivamente. Y lo que me preocupa es eso, chicos. Aquí no tenemos ahora mismo. Mira, una cartita. Mucho material para... Para fabricar. Y... Y eso puede ser malo. ¿Vale? Sí, tenemos que enfrentarnos aquí. No tenemos que ver en los rumas. Pero estamos llenos. Muy bien. Por aquí nada, por aquí nada, 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 nada. Tenemos una vacación que vamos a inspeccionar ahora mismo. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, perfecto. Vale. Esto que está lleno, aquí que no hay nada, me resulta. Bueno, sí, sí tenemos aquí bastantes cositas. Pero resultaba raro que no hubiera nada más. Perfecto. Perfecto. Y... Por aquí ya, ahora sí, no hay nada más. Pues si no, yo quería darle aquí... Vale, necesitamos agua, uno de agua, para poder fabricar un botiquín, que no tenemos. Igualmente no podemos fabricar cócteles. Sí, podríamos fabricar una bomba de estas, ¿vale? Así que... Vale, tenemos para fabricar flechas, para fabricar un hacha también tenemos. Y también tenemos para fabricar un silenciador. Vale, voy a fabricar un hotel. Vale. Perfecto. No va a ser tan rápida, no hace falta que lo hacéis. Es de momento, ¿vale? Así que nada, vamos a... Así que vamos a... Vale, algo es algo. Perfecto. Vale. Disculpad. Si intento ver, ya os digo, todo el mapa, o la mayor cantidad de mapa. Parecía que ya había visto a una persona, pero no. Pero la verdad es que no me gusta dejarme nada atrás. Y muchas veces, pues, en todo el mundo reconcilio. Hay cositas, ¿vale? Chaval, como mola. La verdad es que me está gustando, ya os digo. O sea, creo que el juego tiene sus errores. Y todo el tema que hemos hablado ya, de la historia, lo que a mí personalmente, pues, no me ha gustado. Es el hecho de... De la muerte de Joel. Vale, no sé qué pasa. ¡Mierda! Vale. Podría entrar por aquí. Vale, para ese punto. Aquí tenemos que entrar la ruta 5, ¿vale? O sea, tenemos que seguir para allá o para allá. Pero antes me gustaría poder entrar aquí. Siento que aquí hay un... ¡Qué susto, tronco! Vale, aquí estoy viendo algo, ¿vale? Vale, eso está cerrado. ¿De acuerdo? Y ahí estoy viendo cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer el romper el cristal. Pero es que voy a... Vale. Mirad un segundito. Vamos a ver si podemos llamar la atención de algo por aquí. Vale. Este es el hospital, tal vez. Puede ser un edificio grande. Tiene un paso ahí arriba. Tiene un edificio otro. Vamos a investigar un momentito la zona. Vale. A ver, por aquí. Vale. Paso elevado. Paso elevado. Vamos a ver primero todo esto, ¿vale? Quiero... romper el cristal, llamar la atención de algo. Que se nos venga todo encima, ¿vale? Vamos a investigar aquí los dos alrededores, ¿vale? Vale. ¡Epa! Un gato. Vale, un coche de policía. Ahora aquí había algo. No lo he aspecto. Agua. Voy a poder... Mirad. Yo ahora voy a poder... Yo quiero romper... No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale, una carta. Vamos a ver, ¿eh? Dice, good. Aquí está la lista de sectores. Listo, mujer, tal, tal, tal. Sabemos que había almas entre los suministros que robaron. Cuidado, aunque es preferible capturarlos con vida. No arrieguéis la vuestra. Ante cualquier signo de peligro tenéis mi permiso para eliminarlos. Si querían marcharse, podríamos haber llegado a una puerta. Pero robar, además de desertar, es intolerable. Debemos dar una respuesta ejemplarizante. Larga sea tu supervivencia. Rápida sea tu muerte. Mucha suerte. Isaac. Ahí sale. ¿Vale? Además... Vale, ahora sí que vamos a poder entrar. ¿Vale? No he pensado ya que van a salir, ¿eh? Vaya que sí han salido. Vale, perfecto. Muy bien, quitaremos más. Vale, aquí la barra. Siempre suele haber cositas. Perfecto. Abierta la puerta. Muy bien. De esto estamos servidos. Vale, esto nos viene fenomenal. Abriendo la puerta. Y seguimos viendo en el restaurante qué es lo que tenemos. Vale, aquí tenemos más. Ok, bien. Que bien. Perfecto. Con esto ya vamos a poder fabricar aquí el diálogo. Ah, vale. Ha sido un cristal que estaba ahí reflejado, ¿vale? Vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. Nada, nada. Mira aquí si hay algo. Vale. Las. Perfecto. Es típico de ese restaurante chino, ¿no? Vamos a investigar la barra. Vale, ahí tenemos algo. Pero vamos a investigar la parte frontal. Vale, aquí la cervecita. Vale. Algo que he visto aquí que me he pasado. Efectivamente. Y efectivamente. Y efectivamente. Muy bien. Perfecto. Voy a fabricar un... Vale. Un botiquín. Y continuamos. Vamos a ver si no tenemos nada y nadie aquí. Vale. Que debería... Vale. Vale. Pero evidentemente no hay nada, ¿vale? De hecho, ¿vale? Muy bien. Todo esto. Ya me pido. Ahoritas. Vale. Eso está lleno. Vamos a ver que puedan fabricar. Eh... Vale. Podríamos fabricar un hacha. Vale. Podríamos fabricar un hacha. Vamos allá. Perfecto. Y así vamos a poder coger, efectivamente, más cositas de tristar, ¿vale? Para que no nos dejemos nada, pero nada, nada, nada atrás. Por aquí. Vale. Pues la cocina está despejada. Vale. Se ha venido bien, se ha venido bien entrar aquí porque... Muy bien. Porque créeme que... Eh... Había bastantes cosas en la cocina. Déjame ver ahora solamente qué es porque hay por aquí. ¿Vale? Vale. Perfecto. Por aquí no podemos seguir avanzando. No sé si podamos entrar aquí, que en principio parece que sí, pero no lo vamos a hacer. Vamos a ir de aquí. Para aquí en principio. Qué raro esto. Nada va a ser ahí. ¿Vale? Lo que sí me gustaría es entrar aquí al camión. Aquí a veces hay cositas. Y esta vez, pues, no mucho. Ya dice que estoy lleno de agua. Vale. Podría fabricar otro de... ¿Vale? Como que ya podemos conseguir cogerlo. ¿Vale? Uy. Ahí he encontrado algo más al fabricar el copter. Ya puedo coger este árbitro. Y vale. Esa es la cuestión, ¿vale? Y ir fabricando y cogiendo cosas conforme las vayamos necesitando. ¡Epa! El hospital. Vale. Pues el hospital no era lo que hemos visto anteriormente. Sino que tenemos que seguir por ahí de alguna manera. ¿Vale? Así que vamos a regresar a investigar el otro edificio que quedó allí. Que no es el hospital como pensábamos. ¿Vale? No podemos hacer nada. Perfecto. Y vamos a ver qué tenemos del otro lado. ¿Vale? Acá en el edificio. Vamos a ver qué es ese edificio. ¿Vale? Vale. Bueno, vamos despacito. Yo diría que había una puerta de piedra. Está ahí. Vale. Ok. Vamos despacito porque están aquí. Vamos. Pues casi seguro que tienen que haber infectados. ¿Vale? Vale. Vale. Vamos a ver qué es eso. Perfecto. Tenemos dos posibles caminos. No, porque no podemos ir. ¿Vale? Así que tenemos que ir para allá. Tenemos una puerta. A ver qué dice. Siente su amor. ¿Qué coño? Vale. Vale. Vamos a ver qué es eso. Eh... Ok. Y... Guau, guau, guapo, eh. Que se ha montado aquí. Eli. Perfecto. Vale. Podemos ir avanzando por ahí. Vamos a ver qué tenemos aquí. Nada, ¿vale? Así que... Vamos a ver. Pasito. Nada, parece que esto que fuera... ¿Qué? El hueco de los ascensores. A ver, míralo. Este es el hueco de los ascensores. Y podemos subir por esta escalera. ¿Vale? Así que... Vamos allá. A ver, vamos. Perfecto. Vamos a ver. Creo que podremos saltar allí. O... Podemos... Vamos a subir por aquí y... Vale. ¿Esto qué será esto? Poder no llevar a dónde. Ah, ok. Vale. Vale. Vale, déjame ver qué quiere hacer él con esta cuerda. Vale, suéltala. Pero algo parece que quiere hacer con la cuerda. Vale, para. Mierda. Ahí hay cosas interesantes. Vale. Eh... Ok. Pues... Créeme que ahora mismo... No sé qué quiere hacer él. Déjame ver si puede seguir subiendo. Tal vez... Tal vez... Por ahí está cerrada. Por aquí parece que no hay nada. Esta cuerda... Esta cuerda... Es para... Algo, chicos. A ver... Por aquí hemos venido... ¿Verdad? Sí, porque ahí está... Esa escritura... Que... Que... Habíamos... De hecho... Vale. Ok... 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 Ya creo que sé. Ya creo que sé. Ya está. Vale. Entonces... Eh... Yo creo que me puedo dejar colgar... Por aquí... O... A ver... Eh... A ver dónde puedo... Colgar esta cuerda... Para balancearme... A ver... A ver... Vale... Eh... Vale... Perfecto... Voy a terminar esto también... Yo creo que es el colgar... Este... Vale... Así... Dame la cuerda... Y... No... 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 Vale... Vale... Vamos a ver... Si... Voy a poner aquí... Vale... Y ahora... Vamos a ver... Vale... No, no, no... Sube, sube, sube... Buah... Chaval... Muy bien... ¿Qué tenemos? Vale... No hubiera sido necesario... Eh... Lastar... Esa bala... Vale... Muy bien... Listo... No... No... Sí... No... 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 Vale... Vale, me he encontrado Vale, aquí Tenemos algo Documento Vamos a verlo Espero que nunca leas esta nota Espero poder arrugarla y quemarla En cuanto vuelvas a por los otros Han pasado ya no sé Ni cuantas horas de que te has ido He salido a buscarte pero los encapuchados Me han visto, me han gritado Me han llamado pecadora y han empezado A disparar He vuelto corriendo y he atrancado La puerta, ahora solo oigo llenar Pero me preocupa que sigan ahí, debería echar a correr Debería quedarme, estoy totalmente Paralizado Joder Ah, pero espera, creo que había Bueno, ya la tenemos en la mochila Muy bien Vamos a ver la cartita Vale Perfecto Vale, creo que solo nos quedaría terminar de ver esta mesa central Creo que ya hemos cogido todo lo que podíamos Efectivamente Y déjame ver si podemos salir ahí Vale A ver si podemos salir Perfecto Lo que no sé Es si podemos ir a algún lado más Desde aquí Vale Uy Me caigo Vale, pues nada chicos Vamos a regresar ¿Por dónde me voy a ir? Vale Vamos a ver Aquí Y por aquí Vale Muy bien Pues edificio Registrado Vamos allá Tenemos que seguir nuestro camino Por allá Vale Me ha resultado extraño que ahí no hubiera Zombies o caminantes Chasqueadores O chasqueadores O cosas que salen Vamos a ver una cosita Creo que puedo mejorar cosas Tenemos 93 pulgadas Oficialmente Que podemos mejorar Vale Entonces 50% más de velocidad de movimiento Genial Veremos Movimiento para apuntar Te mueves más rápido para apuntar Genial No queremos Y esto que necesitamos un manual Que no sé Si nos lo habremos dejado En aquella parte que no pudimos No pudimos visitar Vale Eso para mí Es una putada Ahora Vamos a ver si podemos Publicar algo más Si Podemos fabricar un robotiquín Que de momento no lo vamos a hacer Vale Perfecto De momento Creo que estamos bien así De acuerdo Vamos Como digo A terminar de ojear esto Porque aquí Podríamos entrar El camino principal es por allá Así que De negada Está separado Tenemos que buscar Una forma Una alternativa Para Entrar Vale No sé Aquí Vale Mira Ya está Ya sabemos Para qué es esto Vale A ver Que tienen aquí Vale Perfecto Aquí no se ve nada Es una lavandería Efectivamente Mira Ya estamos llenos de esto Así que Vamos a Avalidarnos Otro de estos Vale Y vamos aquí A seguir Cogiendo Suministros Estamos llenos de esto Estamos llenos de esto Pues vamos a fabricar otra Esto es una trampa Y esto es una aturdidora Vale Bueno Estás marchando Y podemos ahora Estoy corriendo esto Vale Muy bien Ok Vale Aquí tenemos Alcohol Aquí tenemos paños Perfecto Y ya parece que No tenemos Nada más Aquí creo que He entrado Sí He entrado Sí Vale Pues vamos a subir A ver qué Que tenemos Por aquí Vamos a parar Un momentito La luz Vamos a escuchar Siquilosamente Parece que No hay nada Opa 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 Eso pudo haber sido Una trampa Una trampa ¿Vale? Oh Salud Qué rico Vale Vamos a abrir la puerta Si acaso Teneramos que salir Carriendo Desfavoridos Vale Perfecto Vale Parece un hotel ¿No? Vale Vamos a seguir subiendo No podemos utilizar El ascensor Vale Vamos a Ir un poquito Con cuidado Y precavidos Pero bueno Viendo Lo que hemos encontrado En el En el otro edificio Pues Es normal Que Aquí no haya nada ¿Vale? Vamos a ver Vale Esto está Vale Parece que No tenemos Nada Por aquí ¿Vale? Vale Esto nos va a venir Fenomenal Para cuando Encontremos Una 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 Estación de trabajo Vaya Esta ciudad Está llena De suministros Vale Eso veo ahí Eso me preocupa Como Como os comentaba Vale Perfecto Eso me preocupa Como os comentaba Quiero decir Que nos estamos Aproximando A un sitio Donde Pues va a haber Va a haber pelea Mira ahí Tenemos una mesa De trabajo De horas Genial Vamos a ver Que podemos mejorar Vale Vale La tengo La tengo Vamos a volver Entendido Pero Fuéntame Muy bien No vamos a volver Esto me ha jodido Bien ¿No crees? ¿Vara? Joder Pero ¿Qué coño? Bueno ¿Cómo me pueden atacar Estando en la mesa De trabajo Tío Pues que estarían aquí Metidos Joder Tronco Vamos a Investigar esto Bien Vale Lo malo es que Ya me he quedado Sin munición De la escopeta Que es Súper buena Vale 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 Yo pensé que no hay nada más Y Vamos Ahora sí Voy a parar esto ¿Vale? Wow Ok Esta está completa Déjame ver Cuántos Tenemos 115 15 piezas Vale Vale A ver Vamos a mejorar Vamos a mejorar El arco Porque Vale Velocidad del tensado La estabilidad Se veía bueno Y el telómetro Para marcar Automáticamente La distancia De los enemigos Es tarde Vale Vamos a ver Esta La mejora Que nos podemos Aplicar Vale Creo que Esta Es Interesante Vale Así de este modo Esta ya la tenemos Totalmente mejorada Creo que está bien Vamos a ver Cuántas mejoras Hemos aplicado Esta Esta la hemos aplicado La de la capacidad La Sería bueno La estabilidad Vale Pero esta no está De todo mal Me gustaría mejorar El arco El arco Si Cuando lo he utilizado Deja mucho Que Que desear Vale Voy a Publicar La velocidad No la estabilidad Me interesa más Que la velocidad De tensado Para el arco Lo Lo pienso utilizar más En temas De sigilo Entonces Un poco me da igual Que tarde Un poco más En Un poco más En En Desarse Pero Si Quiero que sea Más 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 Estable Vale Y nada Pues Vamos a continuar Vamos a continuar Por aquí Bueno Aquí ya hemos entrado Es una especie De lucha Vale Aquí tenemos Más Cositas Perfecto Aquí tenemos Algo más Como para leer Vamos a ver Perfecto Tenemos Un bot Vamos a dejar Eso para el final Vale Bien Munición Perfecto Y Más munición Esto Esto Me asusta Mira Por lo menos Aquí hemos encontrado Un poquito de munición De la De la Escompeta Que buena Que es la Escompeta A ver Vamos a leer Esto Hola Melissa Dejo esto Por aquí Por si al final Decide si vete a nosotros Nos iremos Del piso blanco A primera hora He entretenido Lo demás Todo lo que he podido Pero a Isaac O Isaac Ya debe estar Buscando Nos tenemos Muy recientes De estilo Del último grupo De desertores El plan Sigue siendo Ir hacia el sur Y comprobar Si los rumores Son ciertos Puede que sean Todos cuentos Pero prefiero Mirarse los cuentos Esperanzadores Al fanatismo De Isaac Recuerda Que quienes éramos Recuerda Quienes éramos Los lobos Nos agujeron Pero no son Nuestra gente Ojalá hubiera dejado El estadio Con nosotros Yo no pierdo La esperanza Chiso Vale ¿Creías que era un lobo? Vamos a ver ¿Qué es esto? Aquí vamos a aprender Podría estar bien Aquí vamos a aprender Algo Vale Aquí vamos a aprender Algo Química orgánica Teoría y práctica Primera Se conserva edición Wimper Kapur Y Omenuco Vale Nueva rama De mejoras Ahí está La que nos faltaba Súper bien Fabricar flechas explosivas WTF Vale Podemos hacer una mejora más Esta que ya tenemos completa Esta que es Fabricación más rápida Que al mismo No me interesa Como tal ¿Vale? Sin necesidad de mejorar Aumenta la durabilidad Esto sí que me interesaría ¿Vale? El alcance del modo de escucha Más Pues me interesa más La verdad Me interesa más Aumentar Esto sí que me interesa A tope de flama ¿Vale? Vale Perfecto Muy bien Bueno, yo quería que era Alguna nota Bueno para leer Pero sí Me recordaba que Los manuales son Así de color Amanito Vale Pues Nada Este ala Hay que tener más cuidado Del piso Ya está investigada Vamos a ver En la parte derecha Un segundito Voy a tomar un poquito De agua Perfecto Vamos allá Vale Está cerrada Pero Seguro que podemos Vale Seguro que Pero Vamos allá Seguro que Efectivamente Podemos saltar Aquí Y aquí Vamos a ver Parece que no había nada ¿Vale? Y aquí podemos entrar Vale ¿Verdad? Vale Esto lo tenemos lleno Vamos a ver si podemos Fabricar algo Para la máquina Ya estamos completos ¿Vale? Eh Mira Podríamos fabricar Un poquito Un poquito Muy bien Cuarto Que ya no quiero Que ya no quiero Que ya no quiero Que me se lo meten Otra vez ¿Vale? Esto es lo que tenemos Lleno Pero ya no podemos Fabricar más De este sí Podemos fabricar Uno más Esto no lo podemos Y los silenciadores Pero no me interesa Gastar El trago ¿Vale? Así que Voy a fabricar Una De estas ¿Vale? Perfecto Un poquito a poco Un poquito a poco Un poquito a poco Nos vamos Muy bien Tenemos bastante Misión Vale Perfecto Vale Pues regreso Recordad Cuando estoy jugando Tenéis que Rantear Absolutamente Todo Es importantísimo ¿Vale? Aquí tenemos otra puerta Vamos a terminar De ver esta sala Voy a abrir la puerta Tal vez No debería ser Porque Si viene alguien Va a entrar Pero bueno Vamos a ver Aquí tenemos agua Y tenemos una nota ¿Vale? Vamos a leerla ¿Vale? Cariño Ya he hecho la maleta Pero Fedra Está empezando a montar A la gente en autobuses Y no tengo ni idea ¿Dónde estás? Si me voy Antes de que vuelvas Que sepas que He vendido alguna de mis cosas En la caja fuerte Puede que me esté pasando De prudente Pero Fedra Ya ha confiscado bienes Con la excusa De la cuarentena Todo esto Me huele a raro La combinación Sigue siendo La fecha De no ir a la boda Sé que han pasado Treinta años Pero imagino Que te la sabes ¿No? Nos vemos pronto ¿Vale? Aquí puede ser Que tengamos Un juego ¿Vale? Y es que Puede que A la fecha actual Digamos que Darle Treinta años ¿Vale? Así que Vamos a ver ¿Qué sucede? ¿Vale? No se ve nada Así que Entramos Lo visual rápido Ahí entiendo Que es la La caja fuerte ¿Vale? Así que Vamos a ver ¿Vale? Supuestamente Esto es octubre De 2013 Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Aniversario Mira, aquí está ¿Vale? Aniversario Si estamos en octubre De 2013 Y el día Día 8 de octubre De su aniversario Y fue hace Treinta años Que es 2003 93 y 83 ¿Vale? Vale Perfecto El 8 de octubre Del 83 Veamos 8 de octubre Del 83 Vamos a ver Si es esa Eh 8 De octubre Del 83 Vale Guachaval Y aquí tenemos Que Eh Multisammer Más visualidad Esfernal Muy bien Chicos Pues Pul de resuelto Aquí tenemos Otra capita Vamos a verla Vale Ok Vamos a ir Perfecto Muy bien Pues ahora sí Vamos a terminar De Este cuartito Que ya parece Que está todo No nos dejemos Nada Atrás Ahí hay otra Cuarta No es algo No vamos a poder Abrirla Y brillar No 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 es nada Vale Muy bien Chicos Pues Cuando vamos Si no podemos Ya no podemos Seguir subiendo Vale Ok Pues si no Puedo seguir subiendo Bueno Antes de nada Quiero ver Si no podemos Hacer nada más Por aquí Vale Entiendo que esto es Es la entrada La entrada principal Últimamente Vale Para allá Déjame ver Si podemos hacer algo por aquí Que parece que no Vale Así que nada Vamos a ¿Cómo estás tú? Ya cerraba esta La puerta Vale Vamos a ver Muy bien Pues Ese es el camino A seguir Vamos a ver Solo Porque vamos a dejar Por aquí Podríamos subir Y podríamos saltar Vale Se acabó lo de seguir La calle Por aquí Efectivamente Se acabó Vale Eso lo que ve Aquí No tenemos No tenemos Nada Vale Perfecto Vale Pues Aquí tenemos Una puerta Ahí tenemos Otra Y aquí Tenemos Que muy probablemente Podamos saltar Por aquí ¿De acuerdo? Pero Pero Lo vamos a dejar Aquí Porque Este capítulo Ha sido Más un capítulo De exploración Que de acción ¿Vale? Hemos tenido Muy pocos Encuentros Con Los zombies Con los caminantes ¿Vale? Pero bueno La verdad Hemos conseguido Bastantísimo material De botiquín Estamos al máximo Tenemos Cóctel No Tenemos Arruidoras Tenemos Trampas Tenemos fechas Tenemos El hacha Y podemos Fabricar Si casi De momento Como os decía Lo vamos a dejar Aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Dale un like Y suscribiros Nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto